Gracias. En el programa número uno de Honduras, en el programa número uno del país, en el programa que hace la diferencia tanto a nivel local como internacional, estamos en Extra Liga por Ultra FM. Sin duda, iniciamos la semana, una semana más que se va del 2021 y una semana menos cuando hablamos en temas de cuenta regresiva para que arranque el torneo, clausura de la Liga Nacional. Así que estamos listos para compartir con ustedes, para llevar a cabo un programazo de mucha información, de mucho debate con el gran Orlando Ponce Morazán, que sin duda no tarda en llegar por estas instalaciones de Grupo América. Quiero iniciar dándole gracias a Dios porque estamos con salud en medio de una pandemia, en medio de muchas dificultades que vivimos en Honduras y a nivel internacional. Dándole gracias a Dios, así iniciamos y diciendo de que seguimos en pie, seguimos de pie, seguimos luchando porque es lo que hay que hacer en esta vida, luchar y luchar y luchar. Ahora, sin duda, sin duda quiero saludar a todas las personas que se encuentran en diferentes partes del territorio hundureño, gracias por sintonizar siempre Extra Liga. Un saludo a la gente de la zona norte, de la zona sur, que está allá por el lado de Olancho, saludos en la carretera, que vengan ahí por Comayaguas y Guatepec, que un placer. Y gracias por sintonizarnos y estar con nosotros este lunes, así como la gente que está en Puerto Guilio, Tocoa, en fin, que están en todas partes del territorio hundureño. Quiero decirles que nos pueden marcar nuestras líneas fijas, que son el 22, a ver si me ayuda Alberto, nuestras líneas fijas que son, aquí están en el termo blanco, que son el 22, 22, 90, 49, 34, repito. 22, 90, 49, 34 y 22, 90, 49, 35 son las líneas fijas que tenemos aquí en Ultra FM, 22, 90, 49, 34 y 22, 90, 49, 35. Además, como siempre, pueden mandarnos sus mensajes al número del celular al 9457-8083, 9457-8083, que es el número donde nosotros leemos WhatsApp, le ponemos audio y también recibimos llamadas. Así que pueden, pueden ustedes comunicarse con nosotros. También quiero decirles que ya estamos, ya estamos en el, en el Facebook, ya estamos en el Facebook, eh, vamos a hacerla a toda la gente que nos mira por la pantalla en el Facebook de Radio América. Gracias, sin duda, ya vamos a empezar el mensaje en el Facebook, solo quiero que me dejen compartir la transmisión en nuestra página y pasión HN, que sigue creciendo, gracias a Dios, para empezar a compartir con ustedes. Ya estamos aquí, compartiendo la transmisión en mi pasión HN, ya estamos listos, hoy sí, estamos listos, gracias, un saludo a todas las personas que se están conectando, un abrazo, eh, saludos a Rorro Lloé, saludos a Rorro Lloé, gracias por tu gran mensaje, que me motiva a seguir creciendo, saludos. Igual, eh, Orlando García, eh, ¿cuándo empieza la liga? La liga empieza el 17 de febrero, hoy, dentro de unas cuantas horas, a las 6 de la tarde, arranca la sesión o reunión de la junta directiva de la liga para, eh, confirmar ya los horarios y fechas de cada una de las jornadas del torneo clausura que arranca el 17 de febrero. Salud, saludos, eh, si tú, tú que eres, dices, no sé, María, y saludos, eh, Manuel Barcas, ¿se imaginan ver en la calle tomado de la mano a Balín Ben? No, 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 eso no sé, no sé, saludos, saludos, eh, a toda la gente que se sigue conectando, eh, ya vamos a hablar de otros temas cuando venga a Orlando Ponce, porque yo así, entramos al debate, pero sí, primera información que les doy de la tarde, sí, a las 6, 6, empieza la reunión de la junta directiva de la liga nacional, donde hoy se va ya a definir, de una vez por todas, los horarios de cada uno de los partidos del torneo clausura que arranca el 17 de febrero, que es un miércoles, raro, por cierto, pero arranca un miércoles con la jornada 1, la jornada 1 se va a dar este día del 17 de febrero, todos los partidos, y, eh, tengo entendido que la jornada 2 va a ser el sábado, el sábado, eh, 20, 20, y domingo 21, esos son los dos días que van a jugarse la jornada 2, y ahí se va siguiendo el partido, tenemos llamada telefónica en el fijo, vamos a contestarla, hola, buenas, Buenas tardes, Sí, hola, El Olimpia, el Olimpia sigue en la misma, hermano, Sí, el Olimpia sigue en la misma hasta hoy, sigue, sigue con la única alta de José García, Dicen que Alan Baneas ya firmó, pero el club no lo ha hecho oficial, pero según mis fuentes dicen que ya firmó, hasta que Olimpia no lo ha hecho oficial, no podemos decir que Alan Baneas es jugador de Olimpia, lo mismo que Bekeles que sigue entrenando, El Patón sigue entrenando, y lo mismo Eber Alvarado, pero no han firmado, el Patón y Eber no han renovado contrato, y Bekeles sigue entrenando, y aún no ha firmado su contrato, no ha fichado lo mismo que Alan Baneas, aunque se dice que Alan Baneas sí ya es jugador del equipo blanco. Manuel Vargas me dice la ley mordaza, no, 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 no es eso Manuel, lo que pasa es que el Balín Vene, no, no, es una mala, no, 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 no viene nada bueno, o sea, no trae nada bueno ese mensaje, y sin duda no hay ley mordaza aquí, no existe eso, el día que me ponga la ley mordaza me voy. Orlando García, Olimpia es de Mérida 100%, saludos a Orlando, Fernando Vedárez habrá el 30% de aforo para ir a los estadios, aún no se sabe, este tema está todavía en debate, la Liga Nacional lo presentó a Sinager, pero Sinager no, no lo ha aprobado, no lo ha aprobado Sinager, lo que sí les puedo decir es que la Alianza sí hizo ya la solicitud formal para que se les permita el ingreso del 30% de aficionados a los estadios. ¿Qué significa esto? Que al Nacional pueden ir el 30%, si es de 30 mil, el 30% sería en cuánto? Al cálculo, ustedes que andan, por ahí viene el tema. Dice aquí vamos al WhatsApp, más tarde Gerardo, un gusto saludarles, ¿cómo le va a la Olimpia? ¿Cómo va a la Olimpia del campeonato? Olimpia para mí es el equipo más fuerte del torneo, el más fuerte del torneo es el Olimpia, porque epicampeón, no ha movido su plantel, y es un equipazo, es un equipazo. Vamos a poner un audio, Alberto. Gerardo, un tío, bonito, lo que vamos a hacer es saludarles, las altas de su izquierda de la Olimpia, bien mejor, todo. Bueno, ya lo había mencionado por ahora, alta de la Olimpia, solo le puedo decir que está, que está solo, bueno, ni alta puede ser, porque, o sea, ya era, ya era jugador de la Olimpia, solo que retornó después de estar en el Real de Minas, y Olimpia no ha fichado nada más por los momentos. Amigos, Carlos Juan Fernández, ¿cómo se ha visto? Los amistosos de Motagua, es verdad, es un jugador muy rápido, técnico, más rápido que Solani, es un jugador rápido, pero no sé si es más rápido que Solani. Hola, soy Giovanni de Comayagua, ¿cómo quedó el Bayern? Ya voy a tocar el tema, el Bayern ganó, y Emilio, ¿para dónde va? El tema de Emilio Izaguirre, según tengo fuentes, se define este día, lo más probable, es que el rumbo de Emilio esté hacia San Pedro Sula, al equipo verde del maratón, lo hablo con fuentes confiables, y lo más probable es que el maratón se haga de los servicios de Ecuador, Emilio Izaguirre. Aún no se ha firmado contrato, muchos decían que era tarde, se presentaba, aún no ha firmado contrato, pero sí tengo entendido que las pláticas son muy avanzadas, entre el presidente de Barison Amaya, y Emilio Izaguirre. Entonces significa que pueda que está esto en las próximas horas. Emilio Izaguirre podría ser jugador del maratón, es lo más fuerte que tiene el micro. Hasta ahora. Gabriel Rodríguez, saludos desde Olancho, web programa, saludos a Gabriel hasta Olancho, Ronald Sánchez, volvió a la Juela a ganarle el Zapriza, y echaron a vueltas en treno de Zapriza, por dos derrotas en los Clásicos. Así fue anoche eso. Ayer se echaron a vueltas en treno de Zapriza, después de que perdió de nuevo contra la Liga Deportiva de la Juelense. Alexander Chávez, saludos desde Houston, saludos, Alex Ariano, y a Díaz Mirofútbol, todas las ligas han mejorado, y nosotros cada temporada vamos retrocediendo. Buen tema este, que ha dicho el amigo aquí, Alex Ariano, la Liga avanza y nosotros seguimos en Acuadá. Tenemos un audio. Gracias. Saludos amigos, y lo único que les puedo decir es que Diego Vázquez ha manifestado que sí ha pedido un defensa central, que solo le falta fichar un defensa central, y que después de eso ya queda cerrado todo lo del equipo Motagua. Así que Motagua anda en búsqueda de un defensa central, que sería en todo caso un defensa hondureño, porque Motagua tiene plazas de extranjeros libres, y por eso sí considero que está complicado, que no sé qué jugador libre llega a Motagua en esta temporada de defensa central, muy complicado. O sea, hablaba de que querían a este jugador del Vida Meléndez, pero no creo que el Vida lo suelte. Quiero tocar un tema que es el que está en este momento moviendo todo el mundo y las redes sociales. Tendencia. El Bayern Múnich venció 2-0 al Alí, con doblete de Robert Lewandowski. 2-0 ganó el Bayern, y esto no es ninguna novedad, que el Bayern haya ganado con doblete de Robert Lewandowski. Aquí la novedad, aquí la novedad, es que el Tigres de México jugará la final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich. Y yo quiero hacer una consulta, he tocado este tema, he tocado este tema, y quiero hacer una consulta, antes voy a leer al día de Honduras. Dice el día de Honduras, Buenas tardes a todos. Gerardo, ¿usted vio la entrevista de ayer de Fabio Colto? Sí, la vi. Sí, la vi. Claro, la vi. Gerardo, según nos han dicho, España va a jugar el Clásico a las 7 de la noche, primero, puede ser. El Bayern ganó bien, pero le contó más casi un dolor. Arreglen ese audio, no se escucha nada en Facebook, nos dice aquí, para que el amigo aquí, Alberto, chequee. Sí, yo miré la entrevista, pero este tema lo voy a tocar cuando venga a Orlando, porque, que sea así el debate de frente. Por mientras, quiero decirles, que el Bayern ganó. Ganó el Bayern 2 a 0, cuando vete de Robert Lewandowski, y la final va a ser con el Tigres de México. Tigres de México, que eliminó al Olimpia, por eso la hago relación, porque el Tigres de México, eliminó al Olimpia, en la semifinal de la Liga de Campeones de Conta Cava. Y acá, muchos dijeron que el Olimpia era miedoso, cagón, temeroso, era miedoso. El calificativo que ustedes quieran apuñar, porque les hubo tirado atrás al Tigres. Yo les hago esta pregunta, y quiero que me hablen al 2290-49-34, y al 2290-49-35, o al celular, como usted lo decía, al 94-57-80-83. Entonces, ¿usted cree que Tigres, en esa final, le va a jugar tú a tú al Bayern Múnich? ¿Creen que el Tigres va a jugar tú a tú, o creen que el Tigres va a jugar defensivo, como lo hizo el Olimpia, ante ellos? ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo es el fútbol? Que me digan, oye, ¿usted cree que el Tigres va a jugar tú a tú, o cree que el Tigres vaya a tener un planteamiento defensivo ante esa máquina alemana? que sin duda, todos sabemos, o todos esperamos, que el Bayern ganen relajadamente ese final. Díganle a usted, ¿creen que el Tigres le va a jugar de tú a tú al Bayern? ¿Cree que el Olimpia va a jugar de tú a tú al Bayern? ¿Qué dice usted? Vamos a escuchar audios, están empezando a llegar audios, yo, Gerardo Gustivo, no creo que le juegue tú a tú al Bayern, aunque, los equipos mexicanos son atrevidos, son atrevidos, y, puede ser que, que le juegue tú a tú y le luche, pero, sinceramente, si el Tigres le juega tú a tú al Bayern, se va a comer una paliza. Es de niveles, si el Olimpia le juega tú a tú al Tigre, se comía una paliza. Si el Tigre le juega tú a tú al Bayern, se come una paliza. Se la come. Estoy seguro. Estoy seguro. Vamos a escuchar audios. Escuchámonos. Buenas tardes, Gerardo. Un placer saludable, como siempre, desde los Estados Unidos. Tengo la oportunidad ayer de ver la entrevista que hicieron en la mesa redonda al director técnico de la dirección de Honduras, Fabián Coito, donde estaba también Ponce. Y me da la curiosidad de que Ponce habla tantas cosas ahí en la radio, pero no le dice a él cuando lo tiene de frente lo que dice en la radio. Como, por ejemplo, la radio lo llama el Aragán y que por qué no trabaja y que por qué se va tanto de vacaciones para Uruguay, supuestamente. Pero ahí cuando tuvo la oportunidad yo estaba esperando que Ponce le preguntara todo eso y que le dijera que era un Aragán y nunca le dijo nada. Entonces, ese es el problema de que existe, hombre, de que no decimos las cosas de frente siempre, siempre, cuando la persona nos trae que hablamos y no le damos la oportunidad de defenderse. Muchas felicidades para todos. Bueno, saludos, saludos. Ese tema yo lo voy a tocar cuando venga a Orlando porque yo hablo de frente mañana. También, soy igual al amigo que dice que de frente. Solo voy a adelantar esto. Yo también quedé esperando que le dijera cuándo va a empezar a trabajar que usted es un Aragán. Yo también. Hasta ahí me quedo hasta en este momento porque voy a hablar del tema hasta que venga a Orlando. Repito, hasta que venga a Orlando. Pero yo también me quedé esperando la pregunta, la interrogante de cuándo va a empezar a trabajar si usted es un Aragán. Pero no se dio. No se dio. Muchos ayer estuve escuchando también el programa de Radio América allá rumbo al estadio. Muchos decían los felicito Orlando y que ganan entrevistas. Señores, cajonera la entrevista. Cajonera. Todo lo que dijo Fabián Coyton Gerardo Bustillo lo vino a decir el viernes aquí en Estraliga porque temprano él dio conferencia de prensa y dijo lo mismo. Que él no era entrenador de la Sub-23, que solo estaba apoyando, que él no iba a dirigir esos partidos. Aquí lo dije yo. que Edwin Mengíbar iba a ser titular. Aquí lo dije yo. Que Davey Flora iba a tener una oportunidad. Aquí lo dije yo. Que el problema era que los defensas del problema de la selección de los defensas también lo dije. O desmientanme ustedes. Si no lo dije yo el viernes y me decían pomponero que venía a defender que lo otro y la gente hablaba que el pomponero hay coito que aquí y ahora yo creo que todos somos pomponeros entonces. Ahora todos somos pompones. Hay que ir a comprar pompones porque todos somos pomponeros. Todos. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Vamos a poner audios, audios. Escuchemos un audio. Pues a cerca del comentario que hizo en otro oyente acerca de de Ponce que tuvo a Fabián Corto en una entrevista. Yo también me iba a ir a esta entrevista en esta redonda. Y yo estaba esperando lo mismo que Ponce le he trancado que le diga lo que dice en el programa. Pero no. Ponce es igual que todos los mireños no le es boca para hablar y cuando tienen en persona a la a la si se refiere mire calladito. Y otro otro punto refiriéndose al partido de Bayer Tigres yo no hice yo sigo mucho del fútbol mexicano y no creo que el Bayer la tenga fácil. Es favorito el Bayer pero fácil lo seguro de que la tiene no, no, no. 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 Saludos hasta las 6 con un abrazo. Eh, también estamos ahí yo leí una entrevista también ahí de 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 Orlando y estábamos esperando también hablando así como 10 a la radio o así que como habla que dice que le gustaría tener al frente la persona para ir ahí no dijo nada al señor así que agárrenlo ahorita que hay el programa ahí porque eso le es yo tengo mi paz tranquila mi hermano aquí lo único que le puedo decir que algunos somos reporteros y periodistas y estamos en esto y tenemos el valor de preguntar enfrente y no es fácil no es fácil no es fácil tener a entrevistado enfrente ahí con un micrófono y decirle las cosas como el facilito y una vez un periodista que es jugador de fútbol me dijo en el micrófono los agarro ahí ahí los puedo agarrar porque ahí nadie me hace nada en frente enfrente hay que criticarlos tenemos audio vamos a escucharlos tenemos llamadas sin duda estamos respetos este día hola buenas 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 tardes como estamos gracias amigo yo cuando me ve el día sabe que la mesa redonda se va a tratar con este señor de coita y con el otro el otro señor de FF ¿cómo le llamó? de FF tu FF dije yo va a estar muy interesante muy interesante dije yo va a estar la mesa de ronda por dos motivos en primer lugar y el más esperado por todos los que seguimos hablando de Fonse Morazán y a los programas de FF y que lo seguimos desde la ciencia que no voy a venir con el machete desembainado a decir que somos los pontoneros porque nada se ve yo sigo a Fonse Morazán desde ese año creo que el arcovide era en blanco y negro o sea que no voy a venir a la gobernación desembainado si va escuchando en la radio a decir de que no seguro va escuchando seguro va escuchando tiene que aceptar que ayer se convirtió en un componero más que le tuvo miedo le tuvo pero mucho mucho miedo a don coito porque no le digo absolutamente nada nada pero nada 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 porque en el en el en los programas que el tiene dice una cosa y cuando tiene una persona no no dice lo que uno quiere escucharlo que él quiere hacerle tener al al as que lo seguimos y si me hace pensar de que lo que él anda haciendo verdad que es otra cuestión pero con lo que él anda haciendo en la política como lo va a hacer va a ser puro bla 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 y vamos a seguir como siempre que nos engañen por el gusto y que cuando ya tienen el voto se olvidan completamente de lo que es lo que habla y de lo que es con él bueno sabes lo que pasa amigo bueno ya cortó sabes lo que pasa yo siempre lo he dicho esto en el periodismo aunque sea un novato si porque yo solo tengo 10 años en esto comparado con figuras como orlando que tienen más de 30 años mauricio entre otros que no voy a decir nombres lo que pasa es que yo siempre he dicho esto hacer crítica hacer crítica a favor de la masa es fácil en que le quiero decir yo ustedes deben aprender si mañana pierde motabo por ejemplo la masa va a decir dios que no sirve eso es así la masa y criticar eso es lo fácil hacer fuego del árbol caído hacer leña del árbol caído perdón es fácil es fácil hola buenas 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 buenos buenos saludo roberto muy bien querido es que rápidamente todos vamos a comentar lo que pasó con orlando y el señor con su empleo de ayer Pero la verdad es que uno, como caballero, como varón, debe de ser completamente lo que dice con los que hace. El señor Orlando, y él seguramente viene explicando el programa de Liga de la Cabina, él sabe que es espoteca contra el entrenador, tampoco tanto de mediación el entrenador, pero si yo lo tuviera en frente y me dijo él, le diría lo mismo. Y ahí él lo tuvo, ahí fue la oportunidad. El hombre creó, hablando de lo que hace Liga de la Cabina, va a decir, o se va a curar un señor, diciéndole que el formato del programa no le permitía producirla. Y yo dije, ¿qué es fácil? Entonces, ella es mi espote de aporte, y ojalá aquel hombre, dice, no, ya está que llamo esto, pero que la vienza, que corrija. Así que hay ánimo y buenas tardes. Saludos, no, no hay saludos, ustedes están para decir lo que piensan. Están para decir lo que piensan. Vamos a ver mensajes del Facebook, después pongo el WhatsApp, porque está repleto de audios y de mensajes. Saludos, saludos a Jesús Martínez. No compareas al Tigres con el Bayern, nadie está comparando. ¿Cómo que compareas al Olimpia con el Tigres? No, es imposible eso. Tigres no le gana al Bayern, obvio. Gustío, claro que le va a jugar a ganar el Tigres, nada más que con precaución, y puede ganar. Y al videro de la Olimpia, Bayern ganará, Tigres va a tratarlo o llevarlo a los penales. Dice, no sé, saludos, Manuel Quesada, pienso que tiene que hacer un planteamiento defensivo del Tigres, aunque el Bayern es muy arrollador. Saludos, Canola Champions. Danilo Maldonado, ponerte la canción del Montao Gerardo, no sé si puede Alberto, más adelante tal vez. Rodney Chirinos, a la hora y zapriza, a las mujeres del Centroamérica en actualidad. Bueno, saludos. Con mucho respeto, Ponce es una mala palabra, y no la voy a decir. Saludos. Y se ríe el amigo, no voy a decir las malas palabras. Ja, 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 dice el otro, no tampoco valeré este. Saludos a la gente que manda mensajes al 94-57-8083. Y no falten al respeto, lo único que les pedimos, no falten al respeto. Vamos con audio. Fernando, otra de las cosas que me gustaría opinar es con respecto a que si Tigres le va a jugar de tú a tú al Bayern Múnich, y más que opinar en cuanto al sistema de juego que utilice el Tuca Ferretti, me encantaría preguntarle al Tuca Ferretti si le va a jugar de tú a tú al Bayern Múnich, porque él habló tantas cosas malas, no del fútbol hondureño, sino del Olimpia en ese momento. Pero era como que lo estuviera haciendo el fútbol hondureño, diciéndole que era un equipo que lo que había llegado era a pegar patadas y no a jugar el fútbol. A mí me encantaría hacerle esa pregunta, no a nadie de aficionado, sino que directamente al Tuca Ferretti si él tuviera el valor de jugarle de tú a tú al Bayern Múnich, y a ver cómo le juega para que no se vaya a comer una goleada. Sí, ya vamos a tocar el tema del Bayern, para mí, ya vamos a tocar el tema, parece que hay una gran cantidad de mensajes que no me dejan ni respirar, sigamos escuchando los audios. Bueno, saludo al amigo, y no uso salla, es lo único que le puedo decir, que Gerardo no usa salla, yo uso boxer. Saludos, amigo, tengo otro audio. Gerardo, buenas tardes, un saludo a usted y a todos los mismos auditorios de este programa. En relación a la entrevista que se tuvo el día de hoy en el canal con el entrenador de la selección, donde participó el director del programa de radio, Orlando Ponce, verdaderamente ha dado un audio que me antecedió un aficionado, un radio oyente, y efectivamente, creo que ahí don Orlando se da la piedra con los dientes. Seguramente, antecediéndome a lo que él va a decir, él se va a curar en salud, y va a decir que ahí es un formato diferente, y que él no puede entrar en contiendas, que ya hay preguntas prefabricadas que el entrenador pide, o los entrevistados piden. Calcio, porque yo creo que uno, pues, lo que dice, lo debe sostener, y bueno, lastimosamente tenía un concepto, yo, verdad, no sé lo demás, con relación a Orlando, pero con ese tipo de situaciones cambia bastante, cambia bastante, porque el hombre ahí es desportivo bastante contra el entrenador, que tampoco es tanto de devoción, pero debería, es la oportunidad que tiene de tenerlo ahí, en algunos programas, también debe decirle, de alguna manera, lo mismo que él comenta en la radio. Buen día. Bueno, saludos al amigo que mandó ese audio, ya vamos a entrar en el debate con usted Orlando por acá, quiero saludar a mis compañeros que ya están en cabina, empezando por la dama, la amiga, y la buena periodista Melissa Andindo. ¿Cómo está Melissa? Hola, muy buenas tardes, Gerardo, y un placer para mí estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes, y muy contenta, pues, porque aquí ya estamos en Facebook Live, igual pueden escribirnos a WhatsApp, al 9457 8083, así que ahí vamos a estar leyendo sus mensajes, igual escuchando sus audios. Y tenemos también a Mauricio, Mauricio Escaramusa. Saludos a Mauricio, un abrazo Mauricio. Bueno, buenas tardes Gerardo, buenas tardes a todos, compañeros Melissa, aquí estamos ya para compartir y debatir. Bueno, sin duda, hay varios temas, Melissa, y el más sonado, el más sonado era el que se esperaba, yo lo esperaba. ¿Sabes? Yo le esperaba el H hoy, yo lo esperaba. Desde ayer lo estaba esperando. Porque a tu servilleta aquí, a Gerardo Bautillo, le has dicho pompones, pomponeras, portistas, bueno, ¿qué demás has dicho? Porque defiendo mi teoría y la seguiré defendiendo, una teoría que, fíjate que yo estoy estando orlando con ansias. Porque es una teoría que ayer solo hubo una entrevista y Orlando la cambió muy parecida a la mía. No entiendo. Y. ¿Cómo es muy parecida? Vaya, vamos, explicarte. Bueno, ahora sí entiende Orlando que Coito no va a dirigir las 23. Ahora sí está bien que si las trabaja. Ya me hubo ganado. Bueno, pero Gerardo, ahora sí te lo va a ganar. Yo lo especifico hasta ayer, Gerardo. Coito lo dijo ayer. Por favor, Mauricio, si yo lo dije el viernes. No, vos lo dijiste. Aquí porque yo estuve en la conferencia el 30 del viernes y con ustedes, no estuvieron. Pero. En la conferencia de prensa, no me creyeron. Pero, Fernando, Coito lo aclaró ayer. No, lo aclaró desde el día a día. El viernes, día a día. A ver, me aclaró a Mauricio. Y este señor también que tengo el gusto de compartir con él en esta tribuna, hasta hace poco. También era un crítico a morir de Fabián Coito. Y ayer, yo ayer, mientras estaba chingando a mi hija, porque sí, le agradezco que me dieron la oportunidad de los domingos, escuchaba el programa y decía, es cierto, Fabián Coito está trabajando. Fabián Coito, es cierto. Hoy sí, ya quedó claro. Por favor, no puede cambiar su postura. No, no, no es que la cambie, no es que la cambie. No es que la cambie, sino que te digo que es lo que la opinión primaria yo la tenía. Y yo la sostengo. ¿Cuál es? Esa que yo dije el viernes también. ¿Y la cambie está ayer? Bueno, se cambió cuando después de que escuché la entrevista, escuché lo que el hombre dijo. Yo no cambio mi opinión, me dice, me vaya para el más bajo, al infierno, para mí, para el cuarto, a tiempo de trabajo. Bueno, porque también el ratificar es de humanos. Llamada, llamada telefónica, hola, buenas. Hola, gusto saludarle. Ya llamaba, pero este señor que ya sale, este es un vil pomponero de pan de maracán. No, 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 no. No, tampoco, es la opinión de cada uno. No, no, pero es que tiene que tener su propio opinión, así como la tiene Gerardo, así como la tiene Melita, pero usted, ¿qué va a hacer? No le tengas miedo a borrarlo, hombre. No, si no le tengas miedo a borrarlo, es la opinión que haga a quien. Ustedes, su trabajo, no lo van a correr, hombre. No sea, la andró a un hombre. Melisa, yo lo acepto. Si yo me muero, ni modo, ya mi teoría es, déjenme trabajar acá ahorita, hombre. Déjenme trabajar, para mí nunca ha sido grabar. Y me voy a morir con esa teoría. Así es. Y vos sabés. Estaba escuchando, bueno, creo que nos vamos a un corte comercial. Vamos, ya regresamos. No, 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 no. No, 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 no. Yo la tomo así como una entrevista de pregunta hecha. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo será la final entre Bayer y Tigres? Nos dice... Orlando, le pedimos que venga más temprano para que después no nos esté moviendo aquí. Es verdad que existe la probabilidad que se vaya a Zapriza a Troll... ¡Ah! No, no, no se va. No, no, no se va. Solo que se vaya... Ya tenemos un audio... Tenemos un audio. Antes de... No, vamos a presentar a Orlando. Sí. Perdón. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. El único sol que existe para mí y la luna es Dios, Jesucristo, ningún ser humano. Y el único vivo en todo caso sería... Y no lo sería. Dios y Jesucristo. Y el otro vivo de Juárez ya se murió. Y el sol es el sol de México, Luis Miguel. Ahí el que lo puede agarrar, que lo agarre o que lo interprete. Hay personas que se dedican, que son antropófagos, caníbales, y que se dedican a comerse a las personas. Viven de comerse a las personas con un tipo de periodismo de víctimas, que se ponen de víctimas, de víctimas, cuando hacen... No, no, por ejemplo. Cuando hacen, se las tiran de víctimas y son gente que comen de los demás. Incluyendo los mismos periodistas. Yo no como de periodistas, gracias a Dios. Yo no como de nadie. No ocupo de comer de ninguna persona, sino que de lo que yo hago. Yo quiero dejarlo acá porque yo vengo llegando. Y yo no necesito... Mire, yo no necesito que el señor Mauricio Scaramuza sea componero mío, ni la señorita Melisa Andino sea componera mía. Porque yo no... O sea, no es que además yo no necesito de eso. Ni del señor tampoco, tampoco no necesito. Yo quiero decir una cosa. Yo aquí he explicado varias veces las dificultades, los obstáculos que se tienen, primero cuando vos no sos director de una empresa. O sea, no sería lo mismo que yo fuera el dueño de Radio América, a que yo sea el director de Radio América o un empleado de Radio América. O sea, esos tipos de escalas que generan y generan. Entonces, y cuando uno no es director, yo por lo menos me he acostumbrado a respetarlo. Yo respeto a todos los directores. Yo tengo un enorme respeto por Salvador Narrala, con Juan Carlos Pineda, al productor, el señor Elena Mendoza. Siempre tengo un alto respeto. Igualmente que en todos los medios impresos yo tuve, Vilma Rodríguez Rosales fue jefa mía. No es Leyva, verdad, es que la gente que me escucha que son periodistas, sobre todo saben quiénes son. Claro. ¿Quiénes son? Porque yo no he andado de dial en dial. A los dos. Yo me he andado ahí, que un día estoy aquí, otro día. No, no, la verdad que no. Y en Radio Cadena Voces, igualmente, la gente que tuve yo en dirección, yo soy una persona leal y soy una persona disciplinada, y no necesito comer de otros, porque sería un caníbal o antropófoco. No lo soy. No necesito hacerlo. Ajá. Yo quiero, quiero dejar... Vaya, vaya. No, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo ahora como sea. Ya eso. Ya en directo. Hay tipo de yoga. Hablas con libros. Quiero, quiero dejar claro aquí. Sí. ¿Por qué no preguntar? Que la entrevista, la entrevista que se hizo con el señor Fabián Coito, fue una entrevista que él no estaba... Era con preguntas ya. No estaba en el estudio. No, no, no. Yo no aceptaría. No, yo creo que sí. Yo no soy como usted, señora. Era el preguntar. No, no. Yo no soy como usted. Usted lo hizo por las terales inquiertos, que un topo... Esta entrevista, esta entrevista se hizo por la plataforma de Zoom. Sí, él no estaba ahí. Que no está en el estudio. No. Y además éramos cuatro. Era... Cinco. La rala. Orlando Ponce Morazán. Salomón. El señor Núñez. Sí. El señor Salomón y el señor Coito. Cinco. Entonces, digo dos. No. Tres habían fuera del estudio. Tuvo como tres preguntas. Solo una rala... Y tú. Y en el estudio. No, yo... Entonces, mira. Por ejemplo. Cuatro. Por ahí. Yo le pregunté a él... Ajá. Por el tema de cuál era su responsabilidad con la selección. Sus veintitrés, porque aquí... Ya la sabíamos. Hicimos un debate... Yo no la sabía. Era ignorante. Ahí hicimos un debate... No, no. Se hizo un debate... No, no. Usted sabe todo, hombre. Usted es la mera mera, hombre. Usted no debería estar aquí. Yo lo dije. Y usted... Usted es una luminaria. Yo lo dije. Solo déjame. Usted es una luminaria y yo soy el tonto. Usted es una luminaria, señor. Usted debería estar en Estados Unidos o en otro lado. Ok. Usted es una luminaria. Usted es... Usted es la mera 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 y no es nadie. Ahí es donde Orlando agarró la frase de Diego. Que le dijo que él debería estar en las premios. Este señor debería estar en otro lado porque se cree la octava maravilla del mundo. Ok. No, no, no. No te lo digas. No, no te lo digas. Yo también tengo que pijar, Ponce. Yo no lo voy a dejar. Yo me levanto y me voy. No, yo lo voy a dejar. Pero espérenme que estoy... La primera pregunta... Por ejemplo, yo estoy... Yo estoy... Yo con gusto. Yo, la verdad de las cosas, aquí se armó un revuelo sobre si él estaba dirigiendo las dos elecciones. Cierto. Entonces yo dije que el señor Fabián Coito no debería dirigir las dos elecciones porque no van los tiempos y que había una superposición, interfería el trabajo de una selección y la otra. Entonces, cuando yo le pregunto ayer, este ignorante de Orlando Ponce Morazán, le pregunto a él, señor, ¿cuál es su responsabilidad con la Sub-23? Porque lo que sí sé es que usted no va a dirigir el preolímpico. Esa pregunta se la hice yo. Entonces él dijo que él estaba supervisando los trabajos, pero que él no tenía responsabilidad de dirigir. No, incluso aquí habían manejado, porque hasta Narrala se lo preguntó después, siguiendo el hilo. Porque mira, ese es el problema que se da también cuando una entrevista no hay frecuencia o no hay una sintonía de lo que se va preguntando. Cuando yo le pregunté eso, dijo que él no dirigía, que él no entrenaba y que el responsable era Miguel Valero. Miguel Valero, sí. Y le dijo a Narrala, pero usted va a dirigir, le dijo, el partido contra Haití. Entonces él dijo que no, no voy a dirigir, dijo, porque yo voy a enfocarme y ya estamos viajando y me quiero ir con tiempo a Europa porque ellos van por Frankfurt. Entonces él le explicó. Entonces yo ya no puedo decirle a Fabián Coito que deje de mamar con las dos elecciones porque ya tengo claro que él no va a dirigir la Sub-23, sino que es Miguel Valero. Ese es un tema ya agotado. Otro tema, otro tema, otro tema que la gente sabe. No, es que estoy hablando acá, hombre. Si usted lleva más de media hora. ¿Este me voy? No, haga lo que usted quiera. Te puede hacer lo que usted quiera. No hay problema, usted tiene que comer a la gente. Si usted quiere, me voy. No, usted tiene que comer a la gente. Y tengo media hora aquí porque usted vino atrás. No hay ningún problema, a mí no le importa a usted. Exacto. O sea, ¿cómo no va a estar media hora, Orlando? No por eso, pero yo estoy opinando porque yo no he opinado. Yo también quiero opinar del tema porque usted me está diciendo que está dando mal a la gente. Por eso. Le gusta dejar de mal a la gente. A usted le gusta hablar de los colegas hombres. Usted es antroporba. Bueno. A usted le gusta de mal a la gente. Le gusta de mal a la gente. Ustedes saben lo que yo dije. Bueno. Lo otro que yo pregunté. Permítame. Lo otro que yo pregunté. No, no, no. Ustedes están domingando así como que uno... Bueno, yo hoy venía de mi casa para... No, yo te entiendo. Pero domingando porque la gente también necesita un diálogo. Lo otro, a mí no me importa. A mí la mente de eso. Ah, bueno. La otra cosa que yo dije. ¿Por qué tiene diálogo? No tiene televisión. La otra cosa. Yo no tengo ningún diálogo. No tengo diálogo. No tengo diálogo. La otra cosa. No, bueno, bueno. Aquí no estamos hablando de televisión. Estamos hablando de otra cosa. Tranquila, Melissa. Me dijo. Señor Coito. Dos preguntas. Porque este señor es un vil mentiroso. Y yo hice siete preguntas. Bueno. Y todas cajoneras. Todas cajoneras. Todas cajoneras. Si usted es publicista. Es cajón. Es cajón. Más cajón es usted. Por eso lo echaron de ahí donde estaba. Ok. Por eso lo corrieron. A mí nunca me han corrido. Ok. Entonces, el otro tema es... Le pregunto sobre la Selección Mayor. Que por qué la Selección Mayor no está trabajando. Si está trabajando la SU-23. Y usted le digo. No está dirigiendo. Los entrenamientos de la SU-23. Que es donde él está contratando. No, por eso. No, no. Entonces le digo. Porque usted no trabaja con la mayor. Y entonces me salió con el cuento. Que Raúl Gutiérrez iba llegando a España. Que los de la Olimpia de la Juela acababan de terminar la final del Tomeo de CONCACAF. Que la Olimpia fue el último. Que el maratón empezó tarde. Y una serie de cosas. Entonces. Yo no puedo repreguntar. Porque solo es 50 minutos. Y somos 5 personas. Y uno que está ahí. Y el otro que está ahí. Uno pregunta otras cosas. Y sale preguntando sobre canchas. Sobre las canchas de Tegucigalpa. ¿Qué tiene que ver las FENAFUSI? Son canchas burocráticas. No tiene nada que ver con el tubo federal. Además, no tiene nada que ver con un técnico. Entonces. Enfoquemos las preguntas. Sobre el tema. Después le dije. Señor Coito. Ahí también intervino. Jorge Salomón. Señor Coito. Señor. Él metió la cuchara ahí. Porque yo no le estaba preguntando a él. Varias elecciones. Que están mejor que Honduras. Porque todos lo sabemos que sí. Como Estados Unidos. Y México. Están jugando partidos. En fechas. Que no están en el calendario de la FIFA. Y las están jugando. Porque. No tienen. Una buena base nacional. Es más. Le pregunté. La relación de jugadores. De un lado y otro. Y él. A la pregunta que yo hice. Que las luminarias. Y el sol de América. Y la luna de. De Echelajú. No la pudo hacer. Ayer dijo él. Que sólo va a tener. Ocho jugadores. De la liga local. Y los demás. Dijo que son legionarios. Cuando yo le hice la pregunta. Yo le dije tres. Anda contándola. No lo dije tres yo. Ok. Cuando le pregunté por eso. Él dijo. Y llegó a la conclusión. Que yo tengo razón. Por lo que le dije. Y dijo. No puedo trabajar. Con las elecciones. Dijo. Por todas esas excusas que él puso. Pero en mayo. Dijo. Al terminar el campeonato. Como el 16 de mayo. Voy a hacer partidos. Para afrontar. Preparatorios. Para jugar en junio. La liga de naciones. Entonces. Él. Contestó. Sobre ese tema. Yo no le puedo decir. Al señor Coito ya. Que se fue de vacaciones. Porque vino de vacaciones. Quizás. Si lo que quería la gente. Era que yo armara un ring. Ahí. Yo no iba a armar un ring. Yo. Si. Yo le pregunté. Lo que tenía que preguntarle. Y varias cosas que yo le pregunté. Fueron enfocadas con eso. En lo relacionado con lo de los jugadores. Hay que preguntar. No solo sobre cosas superficiales. Sino que también. Sobre profundidades. De. Se le ha caído. Su. Sistema de juego. Porque el equipo. Perdió la constancia. De poder jugar bien. Le preguntamos. El tema de Emilio. El tema de Félix Crisanto. Le preguntamos. El tema de los centrales. Lo de Erick Benjibar. Que ya dijo. Que si iba a jugar. Y que lo iba a rotar. Cuando lo entendió. Eso lo dijo. Si. No. Erick Benjibar. Tiene una buena temporada. Y ni dijo ni siquiera. Que lo iba a llamar. Fíjate. Yo tengo la conferencia. Y nadie. O sea. Lo va a llamar para qué. Yo le pregunté. Va a jugar. El señor Erick Benjibar. O lo va a llamar para qué. Para qué lo va a llamar usted. Tiene que darle oportunidad. No. Pero tengo que preguntárselo a él. Porque él es un técnico. A él se lo pregunté. Usted le dijo. Va a llamar a Erick Benjibar. Para qué. Para que sea banca de. De Búho López. O ya está en discusión el puesto. Entonces fue cuando él dijo. Que va a jugar. Igual. Que dijo. Solo hice otras preguntas. Óyeme bien. Lo de David Flores. Dijo que David Flores iba a jugar. Y que iba a ser titular en la selección. No. Él lo dijo ahí. Que David Flores era el jugador. Él está impresionado con su nivel. Entonces le pregunté. Por qué. No te llamaría Benjibar. No pasa por que lo convoquen al jugador. Pasan por que lo veamos. Por que le den oportunidad. Y cómo vamos a ver a Benjibar. Si ya lo han llamado un montón de veces. Y no lo ponen a jugar. Sino que el que juega es Búho López. No va a jugar. Entonces yo le pregunté. Que si era para jugar. O para que. Para estar en la banca. Porque para estar en la banca. Ya ha estado en la banca. De nada sirve. Que vos te sacas en el campeonato. Si no te van a poner a jugar. Y en el tema de David. Dijo que. Era un gran hombre. Vamos a probar. Y él le va a poner la responsabilidad. En el mediocampo de la selección. Así es. Eso lo dijo ayer. En las tres preguntas. Que este pendejo. De Orlando Ponce. Le hizo a Fabián Coy. Vamos. Estamos ahí. Yo creo que de pronto. Orlando. La gente que ha escrito aquí. Ocupaba un poco. De ustedes. A lo mejor estaba de buenas hombre. Ah bueno. Entonces. De pronto. Vieron un poco. Lo vieron like. Andaba de buenas. Yo no sé si leer esos mensajes o no. Lea no. Lea a los hombres. Que me insulten ahí. Bueno. Wilber Enrique dice. Tranquilo. No se le hagan. Saludos. Carlos Reyes. Gerardo. Deje de pelear. Leonel Montavia. Saludos amigos. Desde la zona sur. Choluteca. Santos Moreno. Deje de pelear hombre. Carlos Reyes. Ajá. Solo pretexto. Ponce. Deje lo que alegue. Marlon Calderón. Ponce habla de respeto. Pero alguien respeta el miedo. Es lo que él. Yo soy medoso. Yo soy medoso. Yo soy medoso. Yo soy medoso. Wilmer García dice. Que no hable Ponce. Que ayer es hijo deportivo. No dijo nada. No dije nada. Cheque, cheque, cheque. Huevos. Me hace falta. No tengo huevos. Puestamelo tuyo. Lespan. El final. Se chimó del Orlando. Ir a Honduras. No sé si están peleando. O es puro chau. El final. Está enojado Ponce. Porque está investigando a su presidente. César. César. Cuidado. Yo no le debo a nada. Yo no soy corrupto. Gracias a Dios me puedo parar en cualquier lado. César Carp. Como dice. Llega tarde y maleado. Dice. Marco Vilorio es que bucio. Es adulador de coito. Dice. Y componero. Es componero mío. Lespan. El final. Dice. Llegó maleado el Orlando Ponce. Nos dice. Marco Vilorio no se puede agredir al entrevistado. Se debe hacer consultas inteligentes y apropiadas sin caer en adulación. Gracias. Lespan. Dice. Llegó cambiando el discurso. Perfecto. Yo lo único que le voy a decir. Y lo voy a dejar claro acá. Y eso yo lo aprendí. Lo he aprendido con grandes líderes. No con gente que tiene 10 años de estar en medio de comunicación. Y no con gente muy exitosa que le puede dar cátedra a este señor. Ajá. Yo he aprendido de gente que uno por ejemplo. No debe hablar de las personas cuando no están. Porque eso. Bueno nadie habla de usted. Eso es antiético. No, no, no. Tocaba un tema cuando no está la persona así. Es antiético. Y deja de estar defendiendo eso. Es que yo no estoy defendiendo el profesor antes que usted. Pues sí. Usted le va a decir que yo también estoy hablando. No. Es que usted está diciendo. Es cierto. O sea. Los temas se tocan. O sea. Si la gente llama y pregunta sobre el tema. Uno toca los temas. Deje que hable el dueño en la radio. Uno toca los temas. Uno toca los temas cuando la persona está presente. Bueno. Eso estamos haciendo. Pero eso no quiere decir. Mira. Cuando yo me refiero a pomponeros o pomponeras. Son aquellas personas que siempre lo que hace la persona es bueno. O sea. Sea malo o malo. Pero es verdad que. Si es un pomponero que dice Diego Vázquez. Está bueno que es Eigo Emilio Zaguirre. Está bueno que se fueron los Quisaltos. Está bueno que se fue Eddie Hernández. Eddie Hernández. No sirve. Y el otro es Adolfo Oseca. Porque sos pomponero. No tenés. Ya sea porque te paga Diego Vázquez. Porque te da pisto. Porque te pone la gasolina cuando no tenés gasolina. O andas comiendo las parrilladas con él. O algún compromiso. O sos amigo. O estás. Si sos así medio indeciso. Estás enamorado de él. Porque realmente. No entiendo yo. Como una persona puede comprometer su opinión. A cambio de nada. O sea. Simplemente. No yo soy amigo este. Esto no lo voy a criticar. Esa parte es la. A la que el periodista no debe llegar. Pero si. Yo por ejemplo. Si algo debemos de aceptar Orlando. Si. Que nosotros no lo sabíamos. Y esto. Es que lo dijo. Y no te hueves hombre. No. Yo no. No te hueves hombre. No te hueves hombre. No te hueves. Yo no te hueves. 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 Aquí le dicen entonces que Ponce llame a Coyto. Y que le diga todo eso que le dice. Vamos a ver si es cierto. Y así demuestra que no le tiene. Bueno. Es entrevistando la. Esa entrevista no la conseguí yo. Por cierto. Y no que la consiguió el señor. Bueno. Podría hacer eso. Yo no lo he entrevistado y si yo tengo una entrevista mano a mano, es diferente que vos tengas una entrevista porque yo debo respetar porque todos van a hacer preguntas. Bueno, digamos de llamarlo un día y tenerlo... No, 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 es más, yo no puedo caer, yo en su momento lo consideré a la GAM porque no trabajaba. Mira, si fuera yo, si un entrenador está con la selección y hace lo que hizo el señor Fabián Coito, todos estos vendepatrias, porque aquí hay un montón de lames, lameculo, lamebotas de los extranjeros, estos lameculo y lamebotas de los extranjeros, todos estos estarían destruyendo a un técnico nacional. Lo vivió Primi, lo vivió Chilato, yo lo digo por experiencia, eran atacados permanentemente y eran grandes trabajadores, pero todos estos lameculo y lamebotas y las chupamedias de estos periodistas... Fernando, a ver qué es lo que hablemos. No, no, estoy diciendo, o sea, esto es como arrastrado. O no. No le decían eso, entonces yo estoy ahora... Le consulto, ¿puedo hablar? Diciendo que no, yo no sé, yo no tengo problema. Bueno, no, solo quiero decirle a la audiencia, gracias a Orlando Ponza, yo, a mí nadie me ha corrido a ningún lugar y en este momento le entrego el micrófono de su gran programa y no sea caderno. Excelente. Escúcheme, no sea caderno. Excelente. Uno debe aceptar cuando uno se equivoca, o uno debe aceptar cuando no lo sabe todo. No, es cierto, yo me equivoco. Y este un gran año que tengo yo, puedo decir que tengo más respeto de todos los clientes. No, está bien, dale usted. Usted es la máxima. Feliz tarde, Orlando Ponza. Yo soy grande pasar aquí. Sigamos acá, yo soy pequeño, pero aquí seguimos. Dale, dale. Sigamos acá. Bueno, vamos a atender. El tema es que uno tiene que guardar un respeto, una compostura, y vos nunca hables mal de un entrevistado, de una persona cuando no esté presente, porque eso es antiético. Eso está por... Una persona... Si vos llevaste clases de periodismo, de ética y legislación de prensa, entonces vos tenés que respetar a las personas y, en este caso, a los periodistas. Respetarlos, pero es bien fácil venir aquí a tirarse la demás. Ay, yo soy mártir. Ay, yo soy... Ay, pobrecito. O sea, eso no será mártir. Y comiendo a costilla de otro. Yo no hago ese tipo de periodismo. Nunca lo he hecho. Nunca lo voy a hacer. No lo ocupo hacer. Y a mí lo que no me gusta es el ventajismo. Y yo no necesito a este señor aquí en la radio. Sigamos ahí. Melissa, sigamos. Bueno, tenemos una llamada. Dale, adelante. Buenas tardes, hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Aló. Sí, lo escucho, dígame. Buenas tardes, Jorge. Sí. Nosotros lo hemos admirado a usted. Nosotros lo hemos admirado por lo que usted ha sido, por lo que usted es. Sí, sí. Pero, le hace falta un mil datos. Le hace falta un mil datos. Y el caballero no habló mal de usted. Me echó encima la gente. Yo escuché que me estaba echando encima la gente. Estaba echándome encima la gente para decir... Mire, mire, la buena cosa. Yo venía escuchando el programa. Alfonce. Escuche, escuche. Este señor no tiene la voz en el lado. Esperanto, si usted no va a escuchar a la gente que llama. Dele, dele, dele. Escuche. Alfonce, no creo que no me equivoque. A mí no me para Gerardo, no me para usted. Alfonce. Nosotros lo escuchamos a usted desde el tiempo. Desde que usted está a la gente que está en radio. Así que no se equivoque. Este es el tema de Gerardo no había nacido todavía. ¿Sabes cuál es el problema, Ponce? Sí. Cuando no nos queremos dar cuenta que nos hemos equivocado. Yo creo que los aficionados merecemos respeto y usted también merece que nosotros lo respetemos a usted. ¿Y a quién ir respetado yo? ¿Sabes cómo, Ponce? Ajá. No, ni modo. No llego. No llego, no llego. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Sigamos. Bueno, yo no sé si leer esos mensajes, pero... Bueno, vamos adelante, fútbol. No, no, no. Acaba de terminarlo. No, no sé. Ah, bueno. No, si no voy a leer, entonces... No, dele, dele, dele. No, es que si no leo. O sea, Bernardo tiene una actitud de que usted viene a imponer hoy. O sea, usted solo se habla, solo se quiere leer. Lea, 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 lea. Lo que diga, lea. Aquí lo dice Antonio Serra, Bernardo. Solo que... De que solo sabe lo todo. Fernando, voy a dar el Ponce. Te pasaste hoy en decirle... Eh... A Gerardo, bueno. De Alfredo Rápalo, me llegué sin usted. Su Ponce no tiene... Eh... Bueno. De él, de él, de él. De alguna concentración de amaliados. No, para nada. No, hombre, yo vengo tranquilo. ¿No le pasó nada? No, nada. Tranquilo. Lo único que no me gusta es que se aprovechen de mí ni que coman a costilla mía. Bueno. No, eso no me gusta. Giovanni Ayana dice, tenían que ser cachureco. Alema, mi final. Eh, tiene más respeto Ponce. No sé cómo va desde diputado. Si es que dale, dale, dale. Si es que dale, dale. Si es que dale, dale. Si es que dale, dale. Si yo... Giovanni Ayala, si querés llegar a ser diputado. María López. Así voy a defender los temas ahí en el Congreso. Ahí más, a ver, defendiendo los temas del Congreso Nacional. A ver si yo tengo que yo voy a ir componeros. Sigamos. Eh... Liga de Honduras dice, qué triste que se puede Gerardo. María López, qué hombre más predispotente. Carlos Reyes, qué... Bueno. Alonso Dotturcio, buenas tardes. Saludos por su programa. Quiero saber si ya están los horarios de la primera jornada de la Liga. No, 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 hoy se reúnen a las 7 de la tarde. Marco Delorio, muy cierto. Un técnico del país lo estuvieron destrozando. Marlon Calderón, por Dios santo. Y este señor Ponce es el que quiere dirigir al país. María López. Preguntas acomodadas. La hicieron a Colto. Elis Márquez. Puras viejas alegando. Wilmer dice, tranquilo, Ponce. Wilmer dice, tranquilo, Ponce. Wilmer y Zayas. ¿Por qué se escucha feo el programa? Intercortado. Se escucha la radio. No sé, no sé. Está cortado. Hay un problema con la radio. Álvaro García, ¿cómo van a los Tigres? ¿Tigres avanzando o no? No, no, no. Tigres no le ganaba ayer. No le va a ganar. Pero no va a perder por goleada. Saludos a María Merino. Saludos María, María. Saludos María. Saludos María allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Sí, hoy acaba de... Muchos pensaban que iba a ser una goleada. Vamos a dejar este tema aquí porque... Mira, yo una de las cosas que siempre aprendí en los medios de comunicación, y yo nunca lo he hecho, es querer sacar ventaja siendo sucio y con antiética sobre las personas. Porque yo no lo hago. Yo no practico eso. Yo tengo mucho respeto y lealtad por las personas y no me gusta hacer eso. Yo la verdad de las cosas que no iba a convertir en un ring, ayer lo de Fabián Coito, simplemente lo invitamos y yo le pregunté varias cosas que yo aquí las he planteado y que no tenía una respuesta y que no las dio en la conferencia de prensa y que ayer él las pudo explicar. Yo no le podía decir que es ladrón porque no me gusta que sea ladrón. No le podía decir que es gay porque me gusta que es gay. No, pero Aragán si le dice aquí, entonces no lo diga aquí. Si usted no le va a decir en otro lugar Aragán, entonces no lo diga aquí tampoco. Le puedo decir... O sea, aquí si le dice Aragán y allá no le dice Aragán, entonces ese es el problema de la gente. La gente espera que usted le diga lo mismo aquí y lo mismo allá. Luego viene la gente, escúchame Mauricio, luego viene la gente y llama a Orlando y le dice a Gerardo. Fíjense que esa queja, ajá, no es culpa tampoco de Gerardo de que venga la gente y opinen. No, claro. O sea, no podemos cortar el problema y decir no, no hay opiniones. No, porque cada quien... No, quizás yo el tema... Cada quien tiene su opinión. No, lo que yo dije, lo que yo pregunté, las preguntas que yo hice, a mí lo que no me gustó, y lo voy a hacer sincero, y debe aprender, porque una persona que hace eso, en ningún medio de comunicación va a poder trabajar, porque uno no debe de comerse al que te da de comer. Eso sí, yo lo tengo bien claro. No te comas nunca al que te da de comer. Eso es de gente malagradecida, y es feo que una persona haga eso. Yo la verdad que no... Es como si yo hiciera eso de Narrala o de Pinacha. Tengo un enorme respeto por ellos. Cuando la gente habla mal de ellos, yo salgo en defensa de ellos. Yo tengo un enorme respeto y lealtad por René Mendoza, por los compañeros. No me gusta la gente leal. La gente que no tiene ética, a mí no me gusta. No puedo trabajar con ellos, ni con las drogas tampoco. ¿Se llamó el llamado, René Mendoza? Sí. Adelante, le escuchamos, diga. Buenas tardes, don Orlando. Sí, hola, ¿qué tal? Yo creo que todas las personas tenemos respeto, don Orlando. Sí. Y estoy tratado obligado a esas muchachas y a sus compañeros, don Orlando. Ahí son los gachidecos y ustedes de este país, y me gusta cómo lo tienen, ¿verdad? Bueno, ni modo. Si así lo consideras que está, ni modo. Perfecto. Sigamos con el programa y no vamos a recibir llamas. Ok, entonces, yo lo que quiero yo es cerrar el tema. Se hicieron preguntas. Yo no le pregunté sobre las canchas que había en unas gigas burocráticas. Preguntas que no vienen al tema, sino que me enmarqué en el tema de la selección. Y qué bueno que él le pudo responder y nos dio luces de cosas que yo no sabía. Bueno, yo soy ignorante y no la sabía. Entonces él la dijo en esa entrevista. Creo que vos no la escuchaste completamente. Sí, yo no la escuché. Y si preguntamos todo eso. Entonces, la idea era sacarle provecho. Si querían que hicieramos... Entonces, es distinto que yo le haga una entrevista a Ryan Coito en un mano a mano. O sea, que esté él y Orlando Ponce. Sería totalmente distinto. Y ahí es entendible, Orlando. Pero ahora, y quienes lo están a usted cuestionando es el público, no es Gerardo. ¿Me entiendes? Ese punto. Él puso a la gente en contra mía en el principio. No, Orlando. Dijo que yo era... ¿Cómo uno va a poner a ti? Deje de quedar bien, hombre. Escucha feo eso. Escucha feo. Entonces yo le digo a la gente qué decir. No, no. Pregúntenle a la gente si dirían lo que yo les digo. Cada uno le queremos una opinión. Es personal. Ajá. Y si ya... Y cae una llamada, Mauricio. Y ellos opinan sobre Ponce. ¿Vos crees que eso manipuló lo alto? No, no, no. Porque no podemos decirle a ellos que digan lo que es. No, es que el tema había que tocarlo cuando yo estaba en el estudio. Deje de quedar bien, hombre. Que se le escucha feo. Ay, no. Jaime dice... Soy un... Un... Bueno, ni modo. De que diga lo que quieras. Bueno, María López a nadie... Bueno, eh... Dice que Gerardo... Eh... Pino... Dice otra más... Otra más que se va a todo lo que trabaja con Ponce. Que me vayan. Eh... Giovanni Avila... Mira, Melissa, no me dejen de... Me dejen de... Me dejen de Ponce. Bueno, yo no me dejo de usted, Ponce. No, pues no. No, yo sé que no. No, no, no. No, no. Cuando sea presidente de la federación, entrenadores como Coito no estarán en mi agenda. Pero... No, no, no estaría. Tiene razón. No, no, no estaría. Bueno. Mire, le voy a decir una cosa. Las personas deben de afrontar. Y una de las cosas importantes y un principio de las personas es ser leales. Le pregunto yo, Orlando. No ser leales. Una cosa. Si vos fueras el presidente actual de la federación nacional o de la liga nacional, como sea, ¿no tomarías en cuenta a Fabián Coito como entrenador? No, 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 no. No, no tomaría en cuenta. Esperaría evaluarlo. Yo lo evaluaría entre marzo y junio. Y si es desastre lo que hay, lo quito y pongo un técnico para las eliminatorias. Otro técnico. Bueno. O sea, yo no... La vida no es de sentimentalismo. Le doy la mía. Sí, dale. Le doy la oportunidad yo y lo dejo trabajo. Ah, bueno. Esa es tu opinión y es cosa tuya. Esa es tu opinión. Pero yo sí tengo mi reserva. Bueno. Hoy se han... Se disputó este partido esperado. Bueno. De una manera, sobre todo la gente pensaba que iba a ser goleada. del Bayern Múnich contra el Ali. Y actualmente perdimos los dos, Orlando. Los dos perdimos porque dijimos que iba a ser más de cuatro. No, no. Jamás yo no dije eso. Deja de poner palabras. ¿Vos dijiste que iba a ser de cuatro? No, yo no dije eso. Yo dije... ¿Y no lo fueron todos a hacer? No, yo dije que la gente iba a apostar a la goleada. A la goleada. Pero no dije que yo estaba apostando a goleada. Yo lo dije también que iba a ser más de cuatro. No, vos sí lo dijiste. Vos sí lo dijiste y te logro entender que vos lo dijiste. Dos a cero el partido. Sí. Minuto 17, lo encarriló rápido. Sí. Un doble de Robert Lewandowski. pero el partido no logró, se defendió ya en este equipo, digamos en lo posible alí el primer gol fue los 17 minutos y el segundo fue los 85 no, aquí está la alineación aquí está la alineación que tuvo el Bayern Múnich ya te la voy a dar acá el Bayern Múnich jugó con Moyer en la portería, con Pavard Boateng, David Alaba Alfonso Davies, el canadiense jugó con Kimmich, con Marro Boca, con Coman con Müller, Gnabry y Lewandowski, que más podés esperar ahí, y jugaron entró Chupomotin o Chupomotan de cambio entró Torizó también entró Musiala, todos estos jugadores entraron, Zule y Zanez o sea, puso el equipo estelar el técnico Flick así que no hay excusa y le ganó 2 a 0 y ayer ha ganado, el equipo histórico en esto Orlando primer equipo mexicano o de la CONCACAF como lo queramos poner finalista porque los otros han sido Monterrey tercer lugar sí, muy bien por lo de Tigres ahí te puedo decir que yo no creía que Tigres no, yo tampoco le podía ganar la verdad que ahí sí yo voy a reconocerlo que yo dije que era muy difícil no me pongas llamadas al aire mientras yo no diga Tigres, dije que Tigres no le ganaba a Palmeiras y así quedó pensé que iba a quedar así el partido pero Palmeiras termina perdiendo con Tigres 1 a 0 con un gol en el lanzamiento penal convertido por André Piedra y no gana por el penal no que lo superó fue muy superior hoy fue el Atlético de Madrid compañera Melisa 2 a 2 con el 0 al 89 le empataron al Atlético de Madrid iba perdiendo el Atlético 1 a 0 le dio vuelta con 2 goles iba perdiendo con un gol de Mina el Santi Mina se puso a ganar ya que te metiste en la liga española con un gol de Santi Mina a los 13 minutos y después a los 45 y 50 en 5 minutos marcó 2 goles el uruguayo Luis Suárez y Ferreira en el momento 90 marcó el gol de la liga así que le fueron 2 puntos hoy al Atlético de Madrid en este partido se le fue la noche de plombo porque solo venía en carne sí en la Premier League hoy ganó 2-0 el Leeds le ganó 2-0 el Leeds al Crystal Palace con goles de Harrison y de Bamford así que ha ganado hoy el equipo dirigido por Marcelo Bielsa en el complemento de la jornada de la Liga Premier de Inglaterra vamos a a meternos en algunos detalles por ejemplo el sábado me pude enterar el sábado que Emilio Izaguirre era un jugador que estaba en la agenda del Maratón y del Vida incluso ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar a Andrés Lindembreño técnico del Vida y hace unos minutos me han informado que están avanzadas las negociaciones y a mí me alegra por él aunque creo que lo mejor era retirarse y Berlín no dijo que le gustaría contar con él porque dijo Berlín que la experiencia para un equipo tan joven como tiene el Vida le va a ayudar no llega económicamente el Vida con todo respeto no llega a un arreglo Emilio no llega económicamente a pagar lo que podría pagar no le va a pagar lo que gana no es que no le va a pagar los dólares es que no le va a pagar 15 mil lempiras no le va a pagar cuántas 15 mil dólares perdón no le va a pagar el Vida como le va a pagar 15 mil dólares un dólar no yo estoy hablando un ejemplo por eso antes olvidarte de eso pero ayer el Membreño lo dijo que era o sea una veces quiere yo tengo un carrito una cucaracha y yo que va a tener un Mercedes Benz o un Roy Royce o un Jaguar o un Lamborghini si pudiera manejar aquí en Honduras porque aquí lo que vería pero no lo puedo comprar entonces es un juguete muy caro Emilio Isaguirre es un juguete muy caro o sea no lo puedes tener no lo puedes tener lo que eres no se iguala la única forma sería tal vez que el Montagua fuera el que le pagara nada ese otro pero no va a pasar por la manera que ha salido ahí estás hablando ya de otras cosas ya estás hablando de otras cosas no se trata de eso así que ojalá que Emilio pueda resolver la situación por él le tenemos mucho aprecio él lo sabe escucha el programa por cierto saludos a Emilio y a la familia siempre escucha el programa le gusta mucho el programa así que muchos saludos ahí para Emilio y yo mi deseo es que él pueda seguir jugando tiene cuerda todavía para seguir jugando pero creo que un año más un par de años más y él mira te voy a dar un ejemplo no es un ejemplo solo del mismo fútbol mira Emilio tiene menos de 40 años ¿verdad? sí yo te puedo decir que un jugador que a la actualidad tiene 43 años no juega fútbol así soccer pero juega fútbol americano y está jugando y está mejor que nunca jugando sí y no se retira todavía ¿qué te parece? no es no decir bueno a veces vos no te quedas retirando aunque ya lo das ¿y quieres que te cuente? quedó campeón ayer no por eso pero a veces vos no te retiras porque quieres seguir ganando bien claro ya no tenés buenas funciones ¿no es Rolando? ¿tiene 36? no, pero ya tiene un altísimo nivel no lo puedes comparar a Cristiano no, no con Emilio yo no estoy hablando mal de Emilio no, no te estoy hablando en edades sí ok la otra cosa que hoy trascendió es relacionado con el caso de Pedro Trovio el deportivo Zapriza ayer destituyó al técnico Walter Centeno con el que hicieron un ciclo de antes ganaron título de liga incluso ganaron la liga con Kakáf que se la ganaron a Montalvo y este equipo ha venido a la baja es un equipo grande más grande de Costa Rica y ayer después de la derrota contra el Alajuela 3 a 1 fue destituido el técnico Walter Paté Centeno y al ser destituido la prensa de Costa Rica hizo circular la información que el argentino Pedro Trovio era candidato para dirigir este equipo quiero informarles que ya fue presentado Roy Mayer Roy Mayer es una figura también emblemática de Zapriza de la selección de Costa Rica y de Zapriza Roy Mayer Roy Mayer ha sido anunciado ya presentado como nuevo técnico para el deportivo Zapriza a 1 perdió ayer otra vez en Zapriza si por bien perder contra el Alajuela y ahorita mira cuando minuto 85 el Limón 1 Pérez Celedón 1 en la liga de Costa Rica si están igualando 1 a 1 ahí en la liga de Costa Rica le felicita por el programa solo queremos pedir un favor bueno pedir disculpas por la pelea que tuvieron no sé si saben pero hay niños que los escuchan saludos yo no he peleado buenas tardes bueno ahí yo no sé es la percepción de él creo de los amigos que están aquí dice vos usted es un gran periodista pero la soberbia lo mata mire su comentario no sé si leerlo o no porque de él mejor lo leo mejor lo leo no no mejor sabe que vamos a poner audio porque en audio yo no sé que verán vamos ahí estamos miren yo creo que toda persona merece el respeto ¿verdad? y bueno a Orlando me gusta que él me derba él habla de que respeta a Salvador Marrala y a a Pineda pero claro él 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 lo respeta porque a él de Parampa va pero que feo que feo que feo lo que estás haciendo en tu programa se ve feo que al final de cuentas pues estás despachando gente que en realidad le dan vida al programa pero bueno tú sabes lo que estás haciendo Ponce seguido seguido ahí hombre donde pueda estar ahí en el programita que pueda estar ahí puedo seguir ok yo aquí para mejor me pongo me pongo a llorar aquí ok quiero decirle a usted nadie es imprescindible en la vida nadie 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 absolutamente nadie nadie soy mal agradecido soy mal agradecido perfecto no 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 yo no se puede poner a suya no se puede poner a del Mauricio y tampoco de Gerardo yo solo doy mi opinión ok respete sea leal sea leal sea respetuosa sea leal y no se coma la gente y va a estar bien en todos lados yo soy leal debería de tener respeto y debería de ser justo son tres cosas muy importantes de ser humano esas cualidades no deben perder la lealtad la justicia ok continúa relajando tus pagos de servicios con Occidente Móvil y aprovecha para participar de forma automática en nuestra tómbola electrónica donde puede ganar uno de nuestros 50 premios de 1500 lempiras cargados directamente a tu cuenta son 10 ganadores semanales porque hay un eco ahí es por el sonido de la que escucho con un eco ahí gracias a Banco de Occidente también quiero decirle que estamos llegando gracias al patrocinio de las vallas usted quiere publicidad para su negocio vallas impex ahí le hacemos banner le hacemos vallas unipulares unipulares está la campaña política y vos querés verte ahí aunque sea fotoshopeado como hacen algunas mujeres para que se miren bonitas entonces ahí te dejan culitos te pones una valla y mira 9800 0709 irreconocible irreconocible y varios no sean varios hombres y mujeres yo no uso photoshop gracias a Dios bueno también decirle que si usted necesita ocupa que le remolquen su carro porque usted se quedó y necesita ayuda 9800 0709 9800 0709 de grúas impex y gracias a banco ficosa al grupo financiero ficosa con ficosa banco ficosa tarjeta y ficosa seguros conoces la importancia de tener un buen score crediticio acompáñanos este jueves 11 de febrero en nuestro facebook live junto al experto en finanzas juan jose castro y con ese conoce por qué debes mantener un buen score crediticio abrir tu cuenta de ahorro en ficosa es tan fácil como hacer un clic en tu celular si aún no la tienes baja la app ficosa y abre tu cuenta de ahorro aquí y ahora puedes encontrar más información en la página de facebook y de twitter de grupo financiero ficosa también decirte que estamos gracias a gripex porque cuando ante cualquier malestar de la gripe yo siempre tengo a mano gripex que es la original gripex original de infarma yo cuando voy a la farmacia miro la etiqueta ahí que sea infarma y es la que voy a si me das otra gripex es gripex de infarma igual hago con ventolina como hablo mucho bueno ya hablaba mucho porque soy locutor gracias adiós periodista locutor maestro a mi los oídos que a mi me sacabas en 49% y me decías ponse y pasame yo no la pasaba 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 pues es el mejor culito y no la pasaba es que no corresponde no corresponde porque vos estás engañando a la persona si vos no pasaste conmigo aunque seas amigo mío no vas a pasar yo te digo vos sos amigo mío pero vas a tener que repetir esta clase no pasas ¿sabes de recuperación? no la recuperación y si pasas de recuperación yo te voy a ayudar porque seas amigo mío no no yo no te voy a ayudar porque no me das el punto no como decía Amador un punto vale mil puntos bueno no sé recuerda Melisa si vos no pasaste si pero es un beneficio para alumnos los fondos no nos miren ustedes como que las personas malas no 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 si vos no pasaste no pasaste no no pasaste mira Melisa vos eras brillante alumna me han contado y no ocupabas no y una buena periodista hablando una buena no destacada es contra mí con el mejor maestro que he tenido en la escuela de periodismo Melisa no le pasó con buena nota te cuento era complicado pasar con Amador si verdad si claro bueno no sé si podemos escuchar un bueno creo que nos vamos a corte no no sigamos en el programa quiero quiero entonces estamos pendientes parece que hay corte no ya voy a ir a corte bueno vamos a escuchar un audio por mientras gracias a Dios yo nunca te he robado nada yo nunca te voy a robar nada yo gracias a Dios yo puedo pararme en cualquier escenario y no he robado nada a nadie gracias a Dios tengo la ventaja que me la tienen varios yo me paro en cualquier escenario y odio la corrupción soy anticorrupción así que no partido pero si soy contra la corrupción si totalmente si yo sé que vos sos ladrón y me doy cuenta yo no lo sigo seguro no lo seguiría no si a mí me consta que es ladrón no que me conste a mí que es ladrón no lo sigo no que nadie andaría no que me conste que nadie andaría que yo me conste como que me digan que usted es narco usted me dice que usted es narco ah dice es narco pero tenés que primero no o sea me entendés o sea no puedo andar con una persona no sé si me explico con eso solo porque me dijeron no no o ellas acá mira ella es movilosa o no porque me digan no sino que porque me consta igual que vos bueno perfecto entonces lo que yo quiero decir a la gente que me puede entender a mí no me gusta sacar ningún tipo de ventajas mira cuando vos vas a hacer un comentario por eso a mí no me gusta que aquí llamen por ejemplo y empiecen a atacar a otros colegas de otros medios de comunicación porque ellos no se pueden defender y es una ventaja para mí y es antiético de mi parte que yo permita que colegas de otros medios porque discrepan porque no solo discrepan conmigo sino que lo mismo van a ir a decir al de Radio Cadena Voces o al de América o al de HRN le dicen lo mismo lo resto que llaman aquí le dicen ya no lo voy a escuchar ok entonces yo a mí no me gusta hacer eso porque eso no se escucha bien se escucha como que es antiético porque la persona no se puede defender y la otra cosa que no le vas a hacer no es que te gusta mucho el periodismo es no como un consejo no hables mal de las personas sin que ellos estén o sea porque el tema cuando eres que hay pero nadie habló nadie habló de usted no 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 yo sé yo sé por dónde venía todo no no Orlando yo venía escuchando el programa el mismo programa veníamos escuchando verdad bueno en el que yo venía escuchando nadie le estaba hablando mal de usted había un comentario que decía percepción percepción sí que es el curso percepción los aportes comerciales y ahorro estamos escuchando viejo más alegría encima y no 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 Gracias. 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 Banco y Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. También decirle que estamos llegando gracias al patrocinio de las vallas publicitarias IMPEX. Usted ocupa vallas, ocupa banner, sticker, todo tipo de publicidad para su negocio, vallas IMPEX, así que nos puede llamar al 98 00 07 09 de publicidad IMPEX. Ya van a ver unas vallas, por cierto, más mías. Ya las vamos a ver, Mauricio, unas vallas mías pero que ya la otra semana estén en estas vallas. Tenemos que hacerlas. También quiero saludar a los amigos de Diario Diego. Saludos Nahún, fíjate que he estado bien complicado, vamos a retomar. Yo ¿Ya he escribido? No he podido escribir, he estado bien complicado. pero vamos a retomar ya a mi me gusta escribir bastante no es que ese día voy a ir con vos no, 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 a donde no es que yo escribo del teléfono ah, querés ver que escribo yo, si, ok vamos a llegar algo Mauricio saludos a Nahum y a toda la estafa de Diario 10, también quiero decirle que estamos gracias al grupo financiero Ficosa con Ficosa Banco, Ficosa Tarjeta y Ficosa Seguros somos patrocinadores oficiales de las diferentes selecciones nacionales, Ficosa tiene en Ficosa tiene usted puede realizar sus compras en Ficomol y conoce las nuevas opciones que tiene para ti, ingresa a ficomol.online y encuentra una gran variedad de productos nacionales de ruro de salud, deportes hogar, belleza y mucho más yo no debería hacer lo que voy a hacer en este momento, porque yo no debería disculparme yo no debería disculparme pero lo voy a hacer no, 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 y voy a decir una cosa yo no no tolero la corrupción no soporto la hipocresía ni tolero la gente aprovechada que le gusta comerse a los demás de forma ventajosa nunca lo voy a hacer no lo hago usted se haga lo que usted se dedica cualquier actividad que sea leal sea fiel sea leal no sea hipócrita porque eso le va a traer problemas en el futuro quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado Melisa Andino Mauricio Escaramusa Orlando Ponce Morazán con Alberto Elner a todos muchas gracias buenas tardes y que Dios bendiga buenas tardes la cadena deportiva amén 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 Gracias.